Que te prometí, porque tú pensabas que yo me iba a ir sin hablar del tema, no Te lo voy a contar Porque como yo tengo esta lengua, mi vida Oye Ay que mala, ay que mala, ay que mala eres Ay que mala, ay que mal, ay que enredadora es Esa lengua tuya Ayer pregunté dónde estará el dinero que Clarita mandó con el supuesto DJ de este niño ¿Cómo se llama el Muñiñuñi? El Limay Blanco ¿Te recuerdas estas imágenes de cuando Clarita contaba supuestamente 5 mil dólares Al supuesto emisario del dinero para que llegara a las manos del ECNA ¿Te recuerdas estas imágenes? Que se vieron luego de que nosotros aquí destapáramos la caja de Pandora Donde se supo que el dinero no había sido entregado a la mamá Y que Clara Cabrera había desaparecido A juzgar por lo que estaba sucediendo Algunos menudos De ese dinero recaudado En este programa Bueno Ayer Tal y como lo pedimos Porque solamente hay que decretarlo al universo Para que el universo Nos los conceda Clara Cabrera hizo una directa En donde Habla Con el hombre al que él le da el dinero Y en esa directa En esa llamada grabada Que vamos a poner a continuación Clara Cabrera deja entrever Como que Limay Blanco se estaba robando el dinero O no ha entregado el dinero Vamos a ver dónde está el dinero Mi vida Porque además de todo También Tengo que ver Dónde está la plata Dónde está el billete Rueda ¿Y vas a hacer eso? ¿Ya? Eh Sarita Ismelito Yo te tengo que hablar a ti Te voy a explicar ¿Por qué te hablo? Escúchame Mi maíz suerte me mandó a mí A esto A recoger el dinero Y a mí a que te llamara a ti ¿Tiene posición el dinero? ¿Sabes? Él lo tiene Yo hablé con él y se lo dije Y a él lo que va a hacer Yo quiero Yo quiero estar clara con esto Ismel Ismel A hacer la entrevista Hazla Yo lo que no quiero es ser injusta Ismel Ismel Yo no quiero ser injusta Y yo no tengo nada en contra tuya De hecho a mí me parece muy de mal gusto Que la señora me esté diciendo De que ese dinero lo tienes tú Y me está insinuando Porque te mandé el screenshot De que lo tienes tú Me manda a montearte Como si todas las culpas fueran a caer Y yo no puedo hacer una injusticia Cuando ya la han hecho conmigo Por eso te tengo que preguntar hermano ¿Hace cuánto tú le mandaste ese dinero a la imagen? Yo no tengo que estar grabando El mismo día El mismo día Ya tú me entregaste el dinero ¿Ese dinero lo recogieron? Dios mío de mí ¿Va a ponerlo en la...? Lo recogió el padrino ¿Verdad? Porque lo mandaron a decir de Cuba Yo... Mira Escúchame Yo fui un intermediario Yo sé Yo fui un intermediario Lo mismo me diste el dinero Y ese dinero lo vieron Se entregó Ah, sí Yo más nunca en la vida He sabido de ese dinero Ni quiero saber de ese dinero ¿Qué te dijo Limay? ¿Qué te dijo Limay cuando hablaste? ¿Por qué Limay no me contesta a mí? ¿Mes? No sé ¿Por qué no te contesta? Además se lo dije Mira Me va a buscar un hijo mío aquí Que yo no tengo nada que ver con él Si yo lo que te hice fue un favor a ti Mira A ver qué solución le van a dar a eso Pero yo no tengo nada que ver con él ¿Me entiendes? Ese dinero El mismo día que tú me lo viste Ese Vinieron a recoger ese dinero El Caguas Ya más nada Yo le hice un favor a él Que él Lo hizo Porque él no sabía de quién eras tú Si no yo le digo que no Más nada Madre mía Qué pena me da todo esto ¿Me entiendes? Bueno, Limay no le contesta a Clarita Pero Si trató Innumerables veces Luego de que saliera esto De contactar con la producción del programa Y tenemos Un video Desde La Habana, Cuba Donde No he visto el video No sé lo que dicen Donde Limay explica Qué ha pasado con el dinero Así que Espero que finalmente Nos enteremos Donde está El dinero De Legna Por favor Limay Cuenta 5.783 Creo que Creo que eso es la cuenta 5.783 Ese fue dinero Que se entregó Del caso de Legna De Miami Se entregó ese dinero A mi DJ Mi DJ Se lo dio a Arely Y Arely lo puso En la cuenta de Legna Puede ser que Legna Tiene una cuenta Donde usted le donaron dinero Cuánto hay en la cuenta No puedo decir La cantidad Quien sabe la cuenta La cantidad de dinero que hay La mamá de Legna Y Arely Ellas dos Yo no sé cuánto hay en la cuenta Ellos dos Ya ellos lo saben La cantidad de dinero que hay ahí ¿Entiendan? Yo solamente Yo lo mío era Decir Necesito que donen dinero Para esto Para esto Y ya Porque Legna no ha salido Ya se dirá Cuánto hay en la cuenta Ya se dirá Les pido de favor A las personas Que me están llamando Me están llamando Desde por la mañana Yo estaba muy contento Hoy con lo que se hizo ayer Hoy me están llamando Por teléfono Todo el mundo Mucha gente Por favor Recuerde Ir llamando a la mamá Yo le acabé de decir A ella misma Lo que yo voy a hacer A partir de ahora De este momento La persona que venga A llamar por teléfono Que me llame por teléfono Hablame sobre el tema ese Que no sea para algo Que vaya a apoyar O algo de eso Lo voy a bloquear El que sea El que sea Esto es un mensaje Para los de allá A ver, para No, no, no Delima No, perdóname Pero eso no es así Porque la gente Que está llamando Por el dinero Es porque donó el dinero Y que hay que estar seguro Que el dinero Esté en las manos De la madre de Legna Como mismo tú Aceptaste las llamadas De la gente Cuando quería donar Y como mismo tú Tan amablemente Has llamado a la gente Para que la gente done Entonces tú ahora No puedes bloquear nada Porque cuando uno Se convierte En el intermediario Mire yo Mire a mí Lo que me ha pasado Por meterme A promocionar Y a tratar de ayudar En esta causa Que he tenido Que salir Prácticamente A buscar el dinero En el bolsillo Bajo el colchón De Clarita ¿Quién te lo dio? ¿Dónde está? Preguntar el dinero Dale, búscalo Lleva Otra vez Lo púralo Sin tener necesidad Porque lo único Que yo hice En este programa Fue decirle a la gente Que estaba conectada Por favor Apoyen esta causa Apoyen a esta niña Entonces tú no le puedes Bloquear el teléfono Al que llame Para preguntar ¿Dónde está el dinero? Si tú le vas a bloquear El teléfono a la gente La llamada Porque tú no quieres Dar explicaciones Entonces Estás denotando Estás demostrando Que hay algo Que ocultar Deja ver ¿Entiendes? Sabes Cáncer Que en cualquier momento Puede pasar lo peor Que Dios no lo quiera Para eso ¿Por qué no ha salido? Ya se dirá ¿Por qué el IMAI no ha hablado? Ya Ya Yo pondré a las personas ¿Por qué yo no pude hablar? ¿Por qué yo no pude hablar? ¿Y por qué yo no pude decir La cantidad de dinero que era? No sé El IMAI no pudo decir esto Pero esto es bien Ahora tú ¿Por qué yo no pude decir esto? Por esto y por esto Y tú ¿Por qué yo no digo esto? Ya todas esas tres personas Porque son tres personas Cada una Incluyendo a la mamá Van a hablar ¿Por qué el IMAI Tuvo que mantenerse Todo el tiempo en silencio? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero por favor Ya ¿Quieren hacer algo bueno? Oren A ver si sale A ver El IMAI Gracias por la aclaración Pero La oración No es lo que requiere Este momento Este momento Lo que requiere Es Dar cuenta De dónde está el dinero La oración Es para salvar La vida leina Para pedir Porque Dios Ponga su mano Y todo se pueda llevar A buen término Pero cuando uno Pide donaciones Uno tiene que tener Públicamente Ese Dónde está el dinero Quién lo cobró Cuando lo cobran No te puedes molestar Ni la mamá de Legna Se puede molestar Por tener que decir Cuánto dinero tiene Porque si se hubiera Señores No se molestaron Para pedir la ayuda ¿Cómo se van a molestar Ahora que el que donó Está pidiendo cuentas? No es así No es así Las donaciones Se llevan En récord público Aprendan Tiene que ser Transparente Tiene que ser Muy transparente Porque entonces La gente Empieza A atar cabo ¿Cómo Limay Sin trabajar Logró hacer Una boda De muchísimo lujo? ¿Cómo es posible Que Limay Salga Ta 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 Usted se da cuenta Porque hay que hablar Limay Para evitar Que la gente Mezcle La compota Con la magnesia Hablen Tienen que hablar Tienen que hacerlo Porque la gente Que donó Tiene el derecho A saberlo Tenemos un video También Creo que es el único Video que hay Esto es exclusiva Nuestra De El testimonio Recién enviado De la mamá De Legna Donde A ver si finalmente Nos enteramos Donde está el dinero Por favor Yo soy la mamá De Legna Y estoy filmando Este video Porque Hay muchas personas Que están acusando A Limay De haberte robado El dinero Que esa señora Entregó Al Al DJ De Limay En ningún momento Limay Se cogió Ese dinero El dinero Está en la cuenta De Legna Le pido De favor A todas las personas Que lo están acusando Que no lo hagan más Por favor Vayan al Intagre De Limay Y van a ver El video Que él filmó Explicando Lo del dinero También Y todas Y todas Las obras Que Limay Está haciendo Todas 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 Las ayudas Que Limay Está brindando A todas Las personas Necesitadas Cómo Puedan acusar A Limay De ladrón El dinero Está intacto El dinero No se ha tocado En su debido momento Yo voy a filmar Un video Dos o tres Lo que ustedes quieran Explicando nuevamente Qué fue lo que pasó Con la primera Recaudación De Lenda Lo voy a hacer Aclarando todo Todo Porque hay muchas cosas Que parece que no Están claras Y están echando Muchas mentiras Lo otro es Que Ya pronto Muy pronto La niña Ya vamos Vamos a salir Y con respecto A la cantidad De dinero Que Lenda tiene Yo le pedí De favor A Limay Que no Que no hablara De eso En este momento Que esperara Que la niña saliera Y también Se lo pido a ustedes Por favor Yo estoy muy preocupada Porque No estamos hablando De una simple enfermedad Ustedes saben Que la niña Tiene un retinoblastoma Bilateral Y Le pido Que En vez de estar Acusando a Limay O acusándome a mí De ladrona Que Por favor Que oren por la niña Oren Muchas oraciones Les pido Les agradezco A todas las personas Que me han ayudado Que han donado Dinero Para el tratamiento De la niña Se lo voy a agradecer Infinitamente Yo sé que Es de preocuparse Porque es dinero De ustedes Que lo están donando Y Hay muchas personas Que se prestan Para estafar ¿Me entiendes? Pero no es el caso De Limay Limay En ningún momento Ha tocado Ni un medio De la cuenta De la niña Ese dinero Está intacto Le doy las gracias Por toda su ayuda Y que Dios Lo bendiga Bueno ahí está El testimonio De la señora Que afirma El dinero Los 5700 No sé cuántos Llegaron A la cuenta Donde Legna Va a poder Disponer De él Para el tratamiento Que pronto Van a poder salir Y que Limay No ha tocado Ni un peso Ni un dólar De ese dinero Me alegro mucho Poder aclarar esto Para que todo El que donó Este tranquilo Pero también Me gustaría Mandarle un recado A Clarita Clara Recuérdate Que todavía Falta Una parte Del dinero Que no entregaste Recuerda Que todavía Falta El dinero Que nosotros Te ayudamos A recaudar Que es lo que A mí me interesa Lo que involucra Este programa Todavía te faltan Creo que son Cuánto había dado Al principio Creo que faltan Como otros 5000 dólares Algo así Clarita Vaya Para que no se te vaya A olvidar Para que no Ya que sabemos Que llegaron Estos primeros 5000 y 700 No sé cuántos Oye Por esa misma vía Mándale los otros 5000 Que tienes Que pagarle Gracias a usted Gracias a todos Los que nos siguen Gracias a todos Los que han donado Y gracias a todos Los que nos comparten